¿Sabían ustedes que actualmente en nuestro país la industria de las tecnologías de la información tiene un 98% de empleabilidad? ¿Pero que se estima que habrá un déficit de 53 mil profesionales en el 2018? Para enfrentar este gran reto de formar más colombianos que puedan ocupar estos cargos, necesitamos el apoyo de todos, familiares, amigos, empresarios, en fin. Pero sobre todo necesitamos el apoyo de los profesores, que son quienes comparten el día a día académico con los estudiantes de los colegios. El Ministerio TIC, en alianza con el ICTEX y el Ministerio de Educación, lanzó en mayo la convocatoria Talento TI, que está abierta hasta el 7 de agosto. Gracias a esta iniciativa, los colombianos que quieran estudiar carreras técnicas, tecnológicas y universitarias en áreas relacionadas con las tecnologías de la información, podrán hacerlo gratis. Esta gran oferta necesita ser entendida por todos los estudiantes colombianos. Por ello, hemos desarrollado una estrategia para que los docentes y orientadores escolares puedan enterarse y comunicar a su vez las grandes oportunidades que tienen las tecnologías de información. Se trata de Hacia Ti. Los profesores pueden convertirse en embajadores TI, cursando un seminario virtual de formación para orientadores escolares que tiene una duración de cuatro semanas y que es totalmente gratis. Ya más de 10.000 profesores en toda Colombia se han capacitado. Las inscripciones están abiertas durante todo el año en la página web www.hacia-ti.co. Profe, ayúdenos a pasar la onda TI en su institución educativa.